Nos vamos a conectar con el psicólogo Juan Salgado, que ya está en los estudios de Cuenca, porque vamos a hablar sobre las metas familiares en este 2023. Mi querido Juan, ¡feliz año! Muchas gracias, feliz año, Marce, también, buenos días, feliz año a todos y todas quienes nos ven del otro lado de la pantalla, un gusto siempre estar aquí. Gracias, Juan. Ahora, bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo podríamos organizarnos con mi familia, que son papá, mamá, hermanos, ¿verdad?, sobrinos, y plantearnos metas para este 2023? Juan. Bueno, lo principal, lo primordial, escuchar por igual a todos los integrantes de la familia, ¿no? Recordemos que la familia es una institución al final del día, una institución que nos introduce o nos presenta al resto de instituciones en general que conforman nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Entonces, esa familia es el primer filtro de valores, de costumbres, de intereses individuales y de intereses colectivos. Ya, pero ¿cómo qué metas podríamos plantearnos? Por decirte, vamos como familia a, no sé, a limar asperezas, porque siempre, por lo general, hay asperezas entre ciertos miembros de la familia. ¿Esa podría ser una meta? ¿Más unión familiar y dejar a un lado las desaminencias? O sea, justamente, conectando con la idea anterior, lo principal es, primero, escuchar qué tiene que decir cada integrante de la familia. Por ahí, yo como papá, como mamá, puedo decir, sí, yo veo asperezas y quiero que se limen, por ejemplo, como tú dices. Pero si es que por ahí el interés de mis hijos o hijas es distinto o quieren priorizar otra necesidad, pues justamente eso es lo que se tiene que hacer en primer lugar, escuchar. ¿Cuál sería otra meta, por ejemplo, Juan? Bueno, otra meta puede ser alguna actividad de cohesión familiar, es decir, integración, alguna actividad recreativa, alguna actividad que signifique el soporte para que un miembro o integrante de la familia consiga una meta personal, ya sea académica, laboral. Es decir, la familia te va a apoyar este año para que consigas A, B, C, D. La familia va a estar para ti en tal situación y vamos a trabajar para que eso se dé. Es decir, el grupo ayuda y sustenta al individuo para que consiga una meta personal dentro de su proyecto de vida específico. Ya. Puede ser esa meta también. Ya. ¿Y qué pasa cuando de esta lista de posibles metas que ponga la familia, las prioridades para uno será de pronto el limar las perezas y para otro será el conseguir un trabajo, un emprendimiento familiar? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo y sobre todo poner en orden nuestras prioridades? Bueno, hay que siempre asumir una posición en la que tengo que reconocer que en algún punto voy a tener que ceder. Porque no podemos abarcar todas las necesidades o todas las metas. Si somos cuatro integrantes en la familia, por ejemplo, y cada quien tiene su propuesta, no podemos hacer las cuatro al mismo tiempo, por más que queramos. Entonces, yo tengo que, si soy la persona adulta, y hacer, yo qué sé, el análisis correspondiente y reconocer si es que, bueno, puedo ceder un poco en este sentido y apoyar para que mi hijo o mi hija sepa que estamos presentes como colectivo para él o para ella, pues me permito ceder un poquito sabiendo que luego en este cronograma, digamos así, en recomienda, en este cronograma de actividades que realicemos, pues nos planteemos que luego de conseguir esa meta, sí vamos a contemplar la otra. Pero bueno, las prioridades van de tiempo, cuál es más fácil de cumplir, cuál es más rápida, de importancia también para la persona, es decir, si ambas, si hay dos prioridades que se pueden cumplir en el mismo tiempo, bueno, entonces, ¿cuál parece más urgente según la sensación de la persona, del individuo, del miembro de la familia? Y luego también esto, la predisposición que tiene uno o más miembros de la familia para ceder y decir, bueno, si vamos a hacer esto como colectivo, hagámoslo, pero tomando en cuenta que yo estoy dispuesto a acompañarte o que el grupo está dispuesto a acompañarte. Ya, así como en todas las organizaciones, ¿verdad? Siempre debe haber una cabeza, un líder, debe también en la familia haberlo, por ejemplo, puede ser el cabeza de familia, puede ser el papá o la mamá, o si no está ninguno de ellos puede ser el hermano mayor, o sea, digamos que por jerarquía, por antigüedad o por no sé. Bueno, por lo general las familias de nuestra cultura se manejan con jerarquías, pero no es como que un requisito indispensable, lo que se requiere más que una jerarquía es una coordinación. No es que le vamos a poner al título a papá o mamá o a hermano o quien sea, el título de coordinador o coordinadora, ¿no? Pero creo que más que una cuestión de impositiva, es decir, de que yo decido porque yo soy el jefe o la jefa de hogar y solo yo tengo voz y voto, pues en ese caso entonces todo el proceso previo del que estábamos hablando no tendría sentido, sería una cuestión ficticia. Lo que se requiere es justamente que la persona en este caso, que sea yo que sé quien es la persona adulta o la que parece ser quien coordina, sea más que quien se imponga, sea quien tome en cuenta las opiniones de todos los integrantes de la familia y ayude y facilite este proceso de priorización, pero no quien sea que al final decida, ah, ustedes dijeron A, B, C, pero yo decido D. No, justamente es escuchar a todos y yo facilito que se tome la decisión, no yo tomo la decisión. Ya, ok. Y si todos quieren facilitar a que se tome la decisión, pero nadie se pone de acuerdo, ¿tú crees que necesitan algún tipo de ayuda profesional para que estas metas a nivel familiar se logren cumplir? Por ejemplo, en el caso tuyo, tú como psicólogo, tú como terapista, ¿nos podrías dar algunas aristas para que podamos llegar a cumplir esas metas? Bueno, sí, un poco, ya sería un poco más complejo, ¿no? Si es que hay tantas necesidades y tantas metas, porque al final las metas se supone que son cuestiones propositivas, con un ímpetu o un ánimo de desarrollo, ya sea individual o colectivo. Entonces, si es que hay tantos y chocan, pues eso ya referiría a un complejo y un conflicto previo de la familia, más que ya no sería exclusivo de las metas, sino de la convivencia familiar en sí. Porque si en algo que es propositivo y por el crecimiento no nos ponemos de acuerdo, mucho menos en otras cosas. Ok, ¿cuánto tiempo deberíamos de esperar nosotros si nos planteamos estas metas u objetivos familiares? ¿Debemos de ponernos plazos a corto, mediano o largo plazo? Sí, bueno, eso ya depende también de la constitución familiar, de cómo es la personalidad de la familia y la personalidad de cada uno de sus integrantes. En este sentido, pues, como tú bien dices, sí se podría contar con un asesoramiento, una compañía profesional, que justamente en el proceso nos vaya guiando. Bueno, como ustedes como familia, al parecer, ¿les serviría más este tipo de estructura de cronograma de actividades? O, por otro lado, quizá ustedes pueden ser un poco más laxos en este sentido de los tiempos, pueden darse ciertos permisos, es decir, no todas las familias funcionan de la misma manera y en este sentido sí podría ser útil un acompañamiento profesional para identificar primero cómo funciona la familia y según cómo es ese funcionamiento familiar, recomendar o sugerir una vía, un trayecto más óptimo para la consecución de las metas en sí. Oye, Juan, una de las cosas que son más difíciles de reconocer entre los miembros de una familia cuando existe un distanciamiento, una pelea, es reconocer que uno se equivocó o no. Entonces, ¿cómo se podría hacer para volver a unir a la familia cuando existen resentimientos por herencias, por malos entendidos, por peleas, etcétera? Bueno, hay un muy mal chiste en psicología que dice cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco y la respuesta es depende si el foco quiere cambiar. Ah, ok. Entonces, al final cualquier respuesta que yo te dé ahorita puede ser o muy general o una mentira. Porque en ese sentido, si tú me dices, por ejemplo, problema de herencias, o problema de que hubo un conflicto, que alguna vez alguien estuvo alcoholizado y agredió a otra persona o se insultaron, pues depende de la gravedad del asunto, pero depende también de cómo cada integrante tomó ese asunto. Entonces, ya ahí es una cuestión muy específica que se analiza caso por caso en general. Perfecto, mi querido Juan Salgado, psicólogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde te podríamos localizar? Ok, un gusto, Marcel, nuevamente. Mi número de teléfono es 0987-462080 o aquí en Cuenca, en el Centro Psicológico Sapiens, en las calles Mariscal Amar y Miguel Morocho. Muchísimas gracias, Juan. Que tengas un feliz Día de Reyes. Igual, igual para ti. Un feliz día, Marcelo. Así es, y bueno, hablando de Día de Reyes...